Lente Regional, noticias y opinión. Iniciativas de todas las regiones, iniciativas distintas a lo que conocemos como turismo convencional, es un turismo que se adentra en las comunidades, que reconoce la cultura, que reconoce el patrimonio y que de esa manera pretende fortalecer no solamente digamos el reglón del turismo sino las mismas comunidades en su territorio. También se pueden hacer gestiones a nivel internacional y nacional con ya entidades que han venido a participar, Lucía. Sí, en estos momentos por ejemplo uno de nuestros aliados grandes es la cooperación alemana GIZ que ha estado año y medio apoyándolos enormemente para que este proceso se fortalezca y tengamos la fortuna en estos momentos de contar con cinco iniciativas a nivel departamental dignas de mostrar a nivel nacional e internacional. Gracias Lucía, pues en el marco de esta cooperación internacional y de este evento también se han mostrado los negocios verdes de Corpo Amazonia. Bueno, hoy estamos en el Encuentro Nacional de Turismo Comunitario y nuestro programa Negocios Verdes como parte de Corpo Amazonia ha tomado un papel muy importante desde hace varios años en el marco del fortalecimiento a las iniciativas de negocios verdes, todos los que hacen turismo naturales en la región. Hoy, pues estamos socializando nuestro trabajo de estos años, estamos asumiendo los compromisos de los años venideros, entendiendo que el turismo natural es la apuesta regional para el desarrollo sostenible y estoy seguro que el turismo comunitario contribuirá en gran medida a frenar el flagelo de la deforestación. Es una oportunidad para visibilizar nuestro territorio, para mostrar que Caquetá es biodiverso, que Caquetá es rico y que estamos trabajando alrededor de fortalecer el turismo. En este caso nos reunimos operadores de turismo comunitario, que es desde las comunidades locales donde se presta este servicio. Es para nosotros un gran halago que el viceministerio haya elegido a Corcaraño dentro de Caquetá para que ingrese a formar parte de la red de turismo comunitario para Colombia. Dar los agradecimientos primero a la comunidad que se ha esforzado y que ha demostrado que alrededor del trabajo, la unión y el esfuerzo todo es posible. También para agradecer a la administración municipal, a la cooperación alemana, quien también alrededor de dos años nos ha fortalecido y hoy podemos entregar esta noticia de que estamos ingresando a esta importante red del viceministerio de turismo. Con la participación y exposición de las artesanías de nuestra región y todas las actividades turísticas que se realizan en el Caquetá, me despido con la cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. No aprietes tu bolsillo, Intermoda te trae el Siste Crédito. ¿El Siste Crédito? Sí, crédito fácil y rápido. Te fiamos las mejores pintas para ti y toda tu familia. Solo en Intermoda. Úsalo a tu estilo. Calle 16 y utiliza el Siste Crédito. Intermoda, mucho más que moda.